En conclusión completa, de verdad hubiera deseado entender este idioma, pero no puedo. Así que esperaremos a que llegue el traductor oficial, el cual es la versión global del juego. Lo importante ahora es que vamos al siguiente modo de juego, para poder desbloquear una vez más el mini mundo y pasar las misiones que tanto necesitamos y queremos pasar. Nos piden 1300 puntos, lo cual obviamente los completamos perfectamente. Esta modalidad de juego va a llegar a un límite en el que los puntos ya no nos van a alcanzar y nos permiten regresar al mini mundo, y viceversa. Ya pasamos la primera modalidad en la que llegamos al tope de puntos, así que tenemos que brincarnos a este otro modo de juego que también es muy bueno. Y apuesto a que todos reconocerán en donde nos encontramos justo ahora. Y quien no lo sepa, me romperá el corazón. Sí, exacto. Misión número 4, Metal Slug 2 o Metal Slug X. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es destruir todos los coches antes de que se acabe el tiempo. Y obviamente dejando otro punto en claro es, si perdemos la tercera estrella, o sea, que nada más pasemos la misión con dos o con una estrella, no se va a desbloquear el siguiente nivel. Tendremos que volver a intentarlo una vez más. Así que, por lo que veo, ya el tiempo no me alcanzó, porque básicamente estoy concentrado en platicarles cómo funciona el modo de juego, así que tendremos que volver a intentar la misión. Pero lo importante es que conocimos exactamente cómo se hace. Lo pasamos con dos estrellas, lo cual no es muy bueno para el juego. Completamos la misión, sí. Pero no se desbloquea la siguiente misión, amigos. Igual obtenemos puntos y todo eso. Pero no es suficiente. Así que, básicamente, ese sería este modo de juego. El cual es muy bueno, es como un contrarreloj. Bueno, realmente el pasado también fue un contrarreloj, pero con diferente mecánica. La cual destruía a los enemigos, en este caso no. En este caso destruía a los coches. Y si no mal vi, la siguiente modalidad pasando esta, ¿era el tranvía o tren? No, no era un tren. Bueno, la misión número 5 de Metaluk X en el túnel. Sigue el que si nos acabamos el dedo deteniéndolo, nos arrolla contra la pared. Ese. Y eso va a ser un tanto interesante, porque aquí no tenemos que hacer presión y presión en el dedo. Simplemente con tenerlo presionado es disparo automático. Es una ventaja, desventaja, no lo sabemos. Como ustedes lo quieran ver. Bueno, conclusión final. No está nada mal, amigos. Ya de ahí en fuera, el siguiente video, regresamos a las misiones originales del juego. Quiero descubrir por qué hay personajes que todavía no nos hemos topado. Como la armada de Venus o la armada de Marte. Ni sus enemigos ni sus jefes nos hemos topado aún. Y quiere decir que aquí van a salir todos en absoluto. Quiero ver cómo son gráficamente en 3D. Ok, aquí como les digo, realmente necesitamos destruir todos, todos los coches. O vamos a morir. Bueno, no moriremos, simplemente no pasaremos la misión. Ok, debe haber muerto. Bueno, yo no, Marco. En esta ocasión la acreditamos con 3 estrellas, amigos. No lo olviden. 3 estrellas y podemos pasar al siguiente nivel. El cual obviamente va a tener muchos, muchos más puntos. Pero aún creo que estamos sobre encima del rango. Por otro lado, recuerden que cada vez que inicie sesión, obviamente nos regalan recompensas. Y recompensas por ciertas misiones que se hagan en el juego. Ya sea que te den gemas o diamantes. En este caso parecen más como rubíes. Pero bueno, aún no se nombre oficial. Ok, 2 mil puntos, tenemos 5 mil. Pero nos regalarán armas o también para conseguir picos dorados. Para obtener, obviamente, con posibilidades, ya sea fragmentos de armas o fragmentos para desbloquear personajes. O literal, desbloquear personajes de una. O armas muy buenas. Hasta el momento necesito una más potente. Necesito una dorada, amigos. No tengo ninguna dorada. Y como vemos, la vida de los coches va subiendo. O tal vez nuestro daño va bajando. Pero nos entendemos muy bien. Cuando empecé la primera misión de esta modalidad, creí que la siguiente iba a ser en el punto en el que me quedé. O sea, me refiero a que creí que iba a avanzar en la siguiente misión. Serían los pozos donde salen los misiles. La tercera misión sería más adelante. Y luego más adelante. Y creí que la última misión sería contra el Big Xi. O sea, el jefe final de esta misión. Pero no, al parecer se repite. Solo con mayor dificultad. Eso creo que sí me dejó un poco más. Pero bueno, no importa. No vamos a quejarnos. De todas maneras, la misión original existe, es real y la tenemos. Así que, bueno, no hay ningún problema. Lo que quiero saber es cuántos puntos ahora me va a pedir. Porque cada vez te pide más, amigos. Aún no he desbloqueado la función multijugador. Porque también puedes jugar con todos tus amigos que tengas agregados en línea. Y esa es una de las mejores, mejores modalidades de juego que puede haber. Pasar misiones con un amigo que tengas agregado. Eso sería muy buena función. Ok, 3 mil puntos, avanzó mil más. Pero bueno, aún está sobre el rango. No hay nada de qué espantarse. En cuanto a históricamente hablando, aún no llego a una historia en punto alto. Que sea continuación de los metales Duke pasados. Al menos por un momento todavía, ¿no? Es cuestión de tiempo. Más que nada, tal vez sea porque ni siquiera entiendo de qué están hablando. O porque ocupo esperar la versión global para entenderlo bien. Y o futuras actualizaciones en las que se agregaran misiones nuevas. Pero quiero que todo sea canónico. Ok, esta vez vamos a darle la oportunidad a Fio. Que creo que hace un daño mucho más masivo que Marco. Es normal ya que su arma es de un nivel superior. Lo que estoy viendo es que se va a acercar la tercera estrella y todavía no pasa la misión. Ok. Según vi, apenas pude completar la misión con la tercera estrella. Quiere decir que la siguiente misión tendría que ser muy, muy, muy veloz. O al menos eso parece. Me intriga. Me dice, a ver cuántos puntos tiene, amigos. He estado escuchando, o no escuchando, pero vi varios comentarios que tenían la duda de cómo es que se puede jugar el juego. Ocho mil puntos. No, definitivamente, amigos. Esa misión ya no somos aptos para ella. Lo cual quiere decir que ya no es necesario. Y que ya podemos regresar al mini mundo original. Así que no, ni siquiera lo voy a intentar. Porque apenas pude superar esta que era de menos puntos. Ok. Al parecer podemos mejorar. Hasta nivel 18. Ok. Más puntuación. Muy bien. Así que vamos a mejorar las tres. Por lo que veo, hay dos bazookas. Así que vamos a tener que retirar una, ya que no veo mucho efecto al tener dos. Sin contar que esta, la de color naranja, es mucho más potente que la de color azul, ya que es la una básica. Así que tendremos que darle la de Erie, mejoraremos la de Erie y se la pasaremos. Como les decía, he estado, que cómo es posible que se pueda jugar el juego. Es que para descargarlo es sencillo. Simplemente vamos a ir a la página oficial del juego. No en links externos, nada de eso. Se puede descargar perfectamente de la página oficial. Pero el problema radica en que para registrarte necesitas tener una cuenta de WeChat o de Cuckoo App. Lo cual es prácticamente imposible de hacer si no eres un residente de China. Entonces, ¿cómo es que yo lo estoy jugando? Se van a preguntar. Sencillo. La cuenta de WeChat, yo tengo años con ella. Ya que obviamente se usa para poder ingresar a juegos que primero salen en otro lugar como en Asia. Y es como una ventaja. Pero no es que la haya acabado de crear. De hecho, la creé mucho antes de que saliera Call of Duty. Que también se necesitaba anteriormente. Pero como salió luego, luego la versión global, la gente dejó darle importancia. Pero yo realmente ya tengo años con la cuenta de WeChat. Por eso no tuve ningún tipo de problema en este punto. Estuve revisando y al parecer es muy complicado. Y te ocupas que un amigo escane tu código QR para hacerlo. Así que ese es el punto más negativo. Pero bueno. Les continuaré platicando en el siguiente gameplay. Porque ocupo concentrarme para ver si ahora sí soy apto para derrotar a nuestro amigo Jumen Konga de metal. Al parecer también es eléctrico. Ok, se nota la diferencia. 10 segundos y ya le bajé 3 barras y media. 10 segundos y ya le bajé 3 barras y media. Muy emocionado. Revisando todavía fechas oficiales. No ha salido la fecha oficial. Sé que es este año la salida de Metal Luke Awakening a nivel global. Más. No se ha determinado ni el mes ni el día. Ya que obviamente como acaba de salir la versión oficial china. Ok, ya no sé hablar. Y para obtener a Tarma ya vi que va a estar un poco más complicado. Ya que piden demasiados puntos. Ok, por el momento no. Tampoco. Ahora que lo veo tampoco me he topado a plantas come hombres. Así que en conclusión aquí lo que queda es recoger recompensas que veo que existen por ahí. Ok, tenemos un pico dorado amigos. Suerte. Uh, ocuparía demasiada suerte para desbloquear una arma dorada. Como saben obviamente si jugar un Metal Luke Attack a otros juegos saben lo difícil que es conseguir equipamiento. De ese que radica por suerte. Bueno, supuestamente son probabilidades pero yo le llamo más por suerte. Ok, aquí ya desbloqueamos todo. Basta con recoger las recompensas que existen. Ok, no sé qué digas. Pero no. Ok, ya podemos volver al mini mundo. Pero, pero primero vamos a recoger todas las recompensas posibles. Ok, esa es solo una venta. Obviamente con súper descuento. De las clásicas que siempre hay. Ok, buena recompensa. Según yo. Incluso para comprar me parece que también ocupas una cuenta ya creada. Pero pues no compraría nada realmente. Si llegara a comprar sería ya en la versión global. Porque como les digo amigos, no es necesario implementar efectivo. Porque todo lo puedes conseguir jugando de una manera normal. A menos que quieras avanzar sumamente rápido. En efecto, puedes meter contenido efectivo amigos. Ok, todo eso es lo que le comento. De recompensas. Que obtienes por pasar ciertas misiones. O entrar a ciertos eventos. Ok, 10 martillos dorados. Bueno, nada mal. Habrá que usarlo. Nada malas recompensas amigos. Muy buenas recompensas. Pero bueno. 10 martillos. 10 picos dorados. Los usaremos amigos. Tendremos que usarlos. Y esperemos tener toda la suerte del universo amigos. En serio. Toda la suerte del universo. Vamos a ver que nos depara amigos. 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 Gracias.